El tema de justicia, cuidar ese poder. Nos queda claro también que se puede corregir, como en muchos lados, los poderes y que podría trabajarse una reforma integral, coordenada con todos, pero lo cierto es que lamentablemente tenemos una reforma que me parece que está hecha con los pies. No hay forma de ponerla en práctica. La forma en que se quiere manejar la situación, o sea, tiene muchos errores prácticamente la reforma que nos parece que no hay forma siquiera de pensar en apoyar la que no está. Por eso es muy lamentable que nuestro senador, que prácticamente tenía el apoyo de la gente y de la oposición para hacer una propuesta diferente a Morena, haya votado con ellos. Es muy lamentable, por ello yo creo que las muestras del propio partido en relación al oposicionamiento, lamentable el voto que ha hecho. Se hablaba de una posible expulsión. Ayer el PAN emitió un comunicado y se habló de una posible expulsión. Sí, digo, estamos en comunicación en este caso con el Comité Ejecutivo Estatal, el Comité Ejecutivo Nacional, al final el partido es el que va a tomar la decisión, pero creo que al final del día es claro que si no coincide con la forma de pensar la acción nacional, lo cierto es que es libre de estar donde nos guste, digo, lamentable, porque al final el calor es algo que le dieron los ciudadanos básicamente a través del partido y entonces esto afecta a todos porque al final del día, sin que seamos todos así, la gente puede confundir. ¿Ya se analiza esta expulsión? Pues está viendo el tema del Comité Ejecutivo Nacional, sé que está en coordinación con el Comité Ejecutivo Estatal y sé que han fijado posicionamientos lamentando de manera fuerte lo que ha pasado. ¿Sería para los dos, para Miguel, papá e hijo y también Fernando? Sí, ciertamente los dos en este caso de la forma del Senado son los que están directamente inmiscuidos. De los otros temas no sabemos, digo, habría que ver el posicionamiento de él y de otros panistas básicamente. Ayer papá Yunes decía que no los podían expulsar del partido, casi casi que nadie tenía el derecho de sacarlos del partido y que ellos iban a seguir dentro del partido. Yo creo que es un tema más de congruencia, básicamente. ¿La traición común? ¿Cómo califica esta acción? ¿Cómo califica que después de más de un millón de votos de veracruzanos se hicieron y que estaban también incluso en contra de esta reforma y que ellos hayan llegado a votar a favor? ¿Cómo calificaría a usted como militante panista? Bueno, como ciudadano y como militante, te voy a decir, uno vota por una opción diferente a lo que está como gobierno. Hemos estado criticando de manera importante lo que ha hecho el gobierno en todos los niveles y mucho más en concreto en esta ley. Me parece que si no enfrentabas esto de manera importante y de manera valiente, digo, sabemos que hubo opresiones, como ha habido siempre opresiones para todos. Pero al final del día, pues, digo, no te puedes doblar cuando precisamente la gente confía en ti para defenderlos. ¿Qué tal legislativo daría esta acción? ¿Qué tal legislativo daría esta acción?